Bueno, ahí más bien se lo dejo a Morena, al partido, es una cuestión del partido, y sí decir que en estos casos siempre son las encuestas las que determinan a un candidato o a otro para un Estado. Entonces, ahí pues tiene que ver Morena cuál es la condición de estas denuncias y pues son ellos los que tienen que definir a partir de la información que tienen. Doctora, pero insisto, usted como feminista le parece que, a lo mejor, bueno, pongamos que no fuera de Morena, pero que un personaje quisiera ser gobernador de un Estado con estos antecedentes, ¿le parece correcto, le parece ético que pueda aspirar a esto? Bueno, hay denuncias, que yo sepa no hay sentencias, y por eso digo que quien tiene que definir esto, yo confío en la dirigencia del partido Morena, pues es el propio partido. ¿No habría la posibilidad, doctora, de que usted pudiera también hacer un llamado a un juicio para que se le quite el fuero a este legislador y que mientras se resuelven o no estas denuncias? No conozco las denuncias, no las conozco, o sea, eso es en el Estado de Guerrero, lo que conozco y está en la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, pues se atiende como tiene que atenderse, y pues ahí es un tema, pienso yo, de Morena. No conozco las denuncias, conozco que no hay sentencias.